A ver, abre el coche. Dile, ábrete. Que se abre. ¿Abre qué? Tía, ya, ya. ¿Y qué obra tú? No, esto no se puede en castellano. Anda. A ver, dile, ciérrate. A ver si se cierra, que no lo sé. ¿Cierra? A ver, dile otra vez. ¿Cierra, por favor? Oh, oh. Hola. Oh. Oh. A ver. ¿Ahora no me hable de ficción? No sé. A ver, dígale un altra cop. Sí. No sé, ábrete. Ábrete. Hola, ya, ya, tío. ¿Sí, chamba? ¿Sí? Cierra. Tía, ya, ya, tío. Bueno, pues ya me he sacado el carné. Bueno, chavales, pues hoy, después de sacarme el carné, os voy a contar mi experiencia en sacarme el carné de conducir. Y, pues, nada, pues vení a hablar las cosas que me han pasado para sacarme el carné de conducir. Eh, yo me apunté hace un año, exactamente en marzo del año pasado. Y no fui hasta julio porque, mira, porque me dio mucho palo. Porque yo pensaba que en un mismo mes, pues me sacaría el carné de conducir. Pero porque soy un desgraciado, ¿eh? Bueno, yo me apunté en marzo, pero no fui hasta julio. Y fue por primera vez con un amigo. Igual, si no hubiese ido con él, aún ni me habría apuntado. Entonces fuimos el primer día, pues, a clase los dos. Mi amigo y yo. Qué nuevo pasa, crack. En septiembre fui a un examen de teórica ya. Pues ya me lo sabía todo. O al menos, sí, sí, me lo sabía todo. Qué cojones. Entonces fui al examen, hice el examen y yo, pues, me pensaba que había hecho solo un fallo. Y yo, bueno, pues un fallo había aprobado. Y miro las respuestas y veo cuatro fallos. Y digo, me cago, me he muerto. Pero que qué gracia es esta, por favor. Cuatro fallos. Total, dos semanas más tarde me vuelvo a apuntar al examen. Y vuelvo a ir al examen, tal y cual. Hago el examen. Yo digo, buah, esta vez cero fallos. Me entero de las respuestas y otra vez cuatro fallos. Es que soy un desgraciado. Y vuelvo a ir al examen por tercera vez. Yo digo, es que me tienen que aprobar ya. Porque si no, soy un desgraciado de mierda. Esta vida asquerosa. Y vuelvo a hacer el examen y yo digo, mira, como mucho, como mucho, un fallo. A mí no me toque los huevos. Me entero de las respuestas del examen. Y otra vez cuatro fallos. Y yo digo, pero, pero, ¿qué es esto? Pero, ¿qué es esto, por favor? Es que tres exámenes, cuatro fallos. Pero esto es que es un desgraciado. Entonces ya, yo me vine súper abajo. Yo digo, ya aprobaré a la novena. Ya mira, me lo hago sin ganas. Pero ahora sí, estudié. Sobre todo último examen que estudié. Creo que un fin de semana me hice 60 test. Fui al examen. Por cuarta vez yo digo, es que mira, ya suspenderme la vida. Y matarme ya de una vez. Y veo ahí de los 500 y pico test que había hecho en total. Porque me había hecho test en el móvil, test en el ordenador, test en la autoescuela. Me había hecho, pero, un montonazo de test. O sea, me hice la vida. Pues veo las respuestas del cuarto examen y yo digo, pero, pero, ¿qué es esto? Pero, ¿qué es esto, por favor? Habían al menos 15 preguntas que no había visto en mi puta vida. Yo, pero, pero, ¿qué es esto, por favor? Y yo, hice el examen tal y cual, yo pensaba que había suspendido con 15 fallos. Le dije a la de la autoescuela, vuélveme a apuntar, anda, vuélveme a apuntar, porque es un desgraciado. O sea, me he hecho 500 y pico test para ver test que no he leído en mi vida. Y nada, pasaron un día y me entero que ha probado. Con un fallo. Yo digo, pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto, a mí me han tomado el pelo. O sea, es que no es normal. No es normal esto, tío. Total, aprobé el examen de teórica, que me costó la vida, y fui ya, pues, al práctico, ¿no? En las clases de práctica, pues, me pasaban cosas, pero, 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 cosas de desgraciado en la vida. Que hasta mi profesor me decía, es que no es normal, no es normal. Yo he visto ningún alumno con tantas desgracias que te pasan cuando vas en el coche. O sea, que es que es flipante, tú. Hice, bueno, después de 20 prácticas más o menos, fui al examen y el día del examen era a las 8 de la mañana, el examen. Y yo tenía que ir en moto a la autoescuela. Estábamos a menos 5 grados y yo en moto con una 49. Mientras iba de camino a la autoescuela, pues, me empezó a sangrar la nariz un huevo. Pero yo no notaba del frío. Me quito el casco y veo ahí todo de sangre y digo, ¿pero qué es esto, tío, por favor? Y no sentía los pies, no sentía nada del frío, porque, es que imagínate, vas en moto y, claro, pasa a unos 50 por hora, por lo menos, porque es una 49. Y, claro, menos 4 grados y a 50 por hora, pues, imagínate el frío que pasa. Pues, era a las 8 de la mañana y llevo a hacer el examen y yo le dije al examen, bueno, yo te comento ya que no siento los pies, ¿vale? Yo, por si acaso, hice un examen de 50 minutos, espérate, 50 minutos, porque, primero, había una chica, pues, que duró 3 minutos, porque se puso muy nerviosa, tal y cual, se le caló en la subida y no podía subirlo. Entonces, me tocó mi turno, hice su examen y el mío, ¿sabes? O sea, tócate los huevos. Me cago, es que es un desgraciado. Llevaba media hora de práctica, me digo, bueno, ya estará, ¿no? Porque dura 25 minutos el examen de práctica, pero ya está, ya aprobado tú, ¿no? No me jodas. Y voy, que me mete la autovía, yo digo, pero vamos a ver, pero que ya he acabado, tío, ya he acabado, hostia. Y nada, me mete la autovía y yo, sin sentir los pies ni nada, si llevaba media hora, había hecho un examen perfecto, no sé cómo, porque no sentía los pies. Y nada, me metí la autovía y veo que hay que ir a 50 por hora. Y yo digo, bueno, pues voy frenando. Pero es que no sentía nada y, en verdad, no estaba frenando. Mi profesor de autoescuela me dijo, frena, frena, que hay radar, que hay radar. Y claro, cuando dice eso, ya está, es un peligro. O sea, a la mierda la vida, tío, a la puta mierda la vida, tío. Es que soy de gracia en la vida, tío. Un mes y pico después, me volví, volví a hacer el examen de práctica y he aprobado, tú, he aprobado. Y encima he aprobado el mismo día que me apunté con mi amigo. O sea, tócate, tócate el pelo, tócate el pelo, tú, tócate el pelo, tú. Es que lo gracioso, que mi amigo hacía el examen primero. Y yo digo, bueno, a ver qué tal la idea. El examinador era un borde, pero vamos, tenía una mala hostia. Y nada, él hizo el examen primero de todos y va, acaba el examen, me coge el WhatsApp y se pone, he suspendido, me cago en mi puta vida. Y yo digo, no me jodas, Tania, otra vez, tío. Y luego me toca a mí hacer el examen. Yo también pensaba que había suspendido. Me empezó a decir unos fallos que decía que eran graves. Y yo digo, pero vamos a ver, pero si he hecho un buen examen. Y entonces, pues, me viene abajo y yo digo, a la mierda, también suspendido, me cago en todos sus muertos. Luego vemos las notas del examen y vemos, aprobado. Aprobamos mi amigo y yo y flipando, tú, tío. O sea, es que pensábamos que había suspendido. Pero es que es épico, tío. Como la remontada del Barça, tú. Qué épico, por favor, tío. Es que acabé llorando ayer, tío. Por favor. Loco, tío, señaliza, loco, tío. Por favor. Es que vayas subnormales, tío. Se meten en la rotonda y no señalizan los gilipollas. Entonces, tiro los tiros, gilipollas. Y nada, pues, ¿qué ha probado tú? Me he comprado un coche segunda mano. A mí, personalmente, este coche, pues, no me gusta. No me gusta este coche. Quería comprarme un Audi A3 Sedan. Pero yo digo, vamos a ver. Me acabo de sacar el carnet. No voy a ser tan gilipollas de comprarme un buen coche ahora. Y lo rayo y todo. Y yo digo, es que hay que ser gilipollas para comprar un coche bueno ahora. Y que seas el más pro de tu habitación, ¿sabes? Prefiero rayar este coche que no el día que tenga el coche que quiera yo. Le acabo de dar una publicidad a Audi que no me va a regalar nada, man. No, que es pecado mortal, por favor. Uy, por la mierda. Que se me ha caído la cámara, tío. Una curva muy potente que va a 198 kilómetros por hora. Vamos a irnos, ¿no? Como yo quiero, me dejo comer. ¡Vámonos, tío! Pues en un año por ahí, pues, ya me compro la Audi que quiera. Otra vez el Audi. Es que le estoy dando publicidad con la contería, ¿eh? Y bueno, pues, esa es mi maravillosa historia de un desgraciado. Que fui al examen tres veces. Eso suspendí todo por cuatro fallos. Que por un fallo que no apruebo las cuatro veces. Pero las tres veces. Porque la cuarta sí que ha por hoy. Y a ver qué hace el tío este que se va a meter por la cara, ¿no? Pues no, no te dejo, tonto. ¡Tonto! Y la verdad que me he puesto esta camiseta del Barça porque... Porque ha remontado, loco. ¡Qué épico, tío! De verdad, o sea... O sea, yo no me esperaba que iba a remontar el Barça. Y ha remontado. Es que ha sido tan épico, tío. Cuando marcó el sexto por el Barça, me puse a llorar como una violada de la vida. Me puse a llorar como un desgraciado. Venga, pasa, hostia. Dame, tío. No me toques los huevos, tío. Es que se ha metido un coche, tío. Por la cara. Es que yo no sé cómo gente tiene el carnet, tío. Pero bueno, ya tengo el carnet, compañeros. De una chacha. Hostia, un tío que se va. ¡Qué ha parado la tía! ¡Ole, loco! Acabo de ver en primera persona como un tío que iba detrás mío. Se ha ido a parar a una punta, loco. Pero bueno. Mira, si yo os recomiendo. La gente que tenga 18 años o 17 y se está a punto de hacer 18. Recomiendo de apuntarlos ya, pero ya. En marzo. Y tenerlo para antes de verano. Si os espabiláis, lo tenéis. La teórica, en mi opinión, es fácil. Lo que pasa es que yo soy un desgraciado. Como habéis notado, soy un desgraciado de la vida. Que por una pregunta no apruebo las cuatro veces. Pero bueno, tú. Hay gente que es una desgracia en la vida y otros no. Yo soy el que más. Pues entonces vosotros lo tenéis más fácil. Y la práctica es más difícil. Pero para mí ha sido más fácil. Porque yo también he conducido con la moto y más o menos sé cómo va la cosa, ¿sabes? Cómo va todo. Y encima, con un desgraciado, llevo la L. Cuando llevo dos, tres años conduciendo con el ciclomotor, claro. Si llegase una 125, pues no llevaría L. Pero como sí, soy un desgraciado. Y como soy un desgraciado, pues llevo la L. Deleelo. A la que se va por la derecha en las rotundas, por favor, tío. Parecen... Es que de verdad, eh. Por favor, eh. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y dadle ahí un like. Adiós, gente. ¿Tienes, por favor? Oh, oh. 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 Oh.